Bueno, muy bienvenidos y muy buenas tardes a todos, un placer. La verdad es ser moderadora de esta mesa tremenda, que desde mi punto de vista va a ser una instancia de tremenda educación, mucha educación, y quiero dar las gracias a la Cámara y al Congreso, por supuesto, y al Senado, por darnos la oportunidad de tener una temática tan importante que es muy poco abordada como es la temática de la discapacidad y de la sexualidad desde todo punto de vista. Bueno, quiero agradecer, porque es importante agradecer, quiero agradecer a Isabel Allende Buzzi, Presidenta del Senado, y Donaldo Cornejo, Presidenta de la Cámara de Diputados, al Director Nacional del Servicio Nacional de Discapacidad, Mauro Tamayo Rosas, que estuvo en la primera parte de esta jornada, y por supuesto a María Soledad Cisternas y la doctora María Casado, quienes fueron parte de la primera jornada de este conversatorio. Así que muchísimas gracias a ellas, por supuesto. En la primera parte de nuestro bloque, les quiero contarles que el conversatorio es de hablemos sobre las barreras y los desafíos que existen en el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Comenzamos nuestro conversatorio, la primera parte, con hablemos de afectividad y sexualidad. En este caso, les quiero presentar a nuestros panelistas, Don Esteban Torres Vergara, Presidenta de Diversidad Funcional Chile, ¿cierto? Perfecto. Ángela Vivanco Martínez, Vice-Rectora Académica de la Universidad Santos Tomás, Santos Tomás. Y también nos acompaña Irma Iglesias, Presidenta de la Fundación Down 21 Chile. Muy bienvenidos a todos. Perdón, me olvidé. Carolina Pastenes al día, disculpe. Ginecólogo de Infanto Juvenil. Un placer también de tenerla con nosotros. Vamos a conversar con Esteban. Esteban, me gustaría saber tu punto de vista respecto a la terapia sexual asistida, considerando los buenos resultados que se han obtenido en Asia y en Europa. La verdad es que nosotros, como colectivo, consideramos que la terapia sexual asistida no es un fin en sí, sino que es un medio para poder alcanzar una vida un poco más independiente. Los buenos resultados que han habido en Asia, en Europa, en países que tienen normado todo su espectro político y social desde el marco de derechos humanos, han demostrado que esto puede ser muy viable y que además viene a ser cargo de una dimensión que no estamos acostumbrados de ver en el ser humano, en la sexual. Muchísimo más encubierto está en el segmento de las personas en situación de discapacidad. Nosotros en Diversidad Funcional Chile lo que hacemos un poco es trabajar para quitar el rótulo de discapacidad y hacernos conscientes de que somos organismos que tenemos una diversidad funcional que responde de acuerdo al ciclo de vida, en el momento del ciclo de vida que estemos. O sea, si es que no naces con una diversidad, yo llamo diversidad a lo que otros llaman discapacidad. Si es que no naces con una diversidad, si es que no tienes un accidente y quedas con alguna diversidad, vas a llegar a viejo y en ese momento vas a hacer uso de muletas, de sillas de ruedas. O sea, vemos que el fenómeno de lo que se llama discapacidad por parte de la norma es un fenómeno humano, es transversal de acuerdo al ciclo vital. Por lo tanto, creo que es muy importante prestar ojo a los países que tienen esto de cierta forma regulado, normado o que han comenzado a hacerse cargo. Creo que los resultados que han habido son súper positivos, incluso pudiendo articular tejidos sociales que de pronto no consideramos como tan valiosos, como lo que sucede en este caso con las trabajadoras sexuales, que en sí lo que hace el servicio de la terapia sexual asistida es poder capacitar gente que es trabajadora sexual, que tiene un determinado perfil, que es determinado por las instituciones específicas, dependiendo de cada persona que vaya a ser el usuario de estas prestaciones. Muchas gracias, Esteban. Ángela, la Ley 20.422, que establece normas de igualdad e inclusión social para las personas con discapacidad, habla en un párrafo específico respecto a los grupos que son especialmente vulnerables. Dentro de ello está la prohibición de cualquier medida de esterilización sin el consentimiento de la persona con discapacidad. Desde su experiencia, la pregunta es, ¿de qué manera podemos fiscalizar y resguardar este derecho, que no solamente está en la ley, sino que también en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en Chile en el año 2008? Bueno, me parece que es importante decir que, desgraciadamente, el tema de la discapacidad tiene un reflejo legislativo en Chile solamente parcial aún. Si bien está esta normativa que se ha mencionado, y por supuesto nosotros somos signatarios y tenemos compromisos internacionales en torno a la Convención de las Personas con Discapacidad, la verdad es que los derechos asociados particularmente al tema del que estamos hablando, el tema de la esterilización, todavía son derechos relativos porque hay otras normativas que tienen que ver, por ejemplo, con los derechos y deberes de los pacientes o con las normas administrativas sobre internación que se ocupan a la vez tanto para personas con trastornos o patologías mentales como para también con personas con discapacidad intelectual, o sea, se hace como de todas una, aún prevén la posibilidad de que esas personas sean esterilizadas sin su consentimiento, haciendo una valoración de que no están en condiciones de prestarlo, sin que se diga específicamente cuáles son esas condiciones, y exigiendo entonces, en el caso de la ley de derechos y deberes de los pacientes, que tenga que pronunciarse el comité de ética y en el caso de la normativa administrativa, que tenga que haber una validación médica. Entonces, ese ya es un problema muy serio porque eso de alguna manera hace persistente una idea que viene de antiguo, de que hay una cierta disposición por parte de los representantes o incluso de los médicos respecto de la posibilidad de esterilizar a personas con discapacidad que además no tiene ninguna prescripción o indicación terapéutica, sino que tiene que ver con la propia condición y que muchas veces, como se mencionaba esta mañana, tiene que ver, por ejemplo, con la idea de que no se produzcan embarazos no deseados, pero sin que haya participación de la voluntad, de las necesidades y de cuál es la sensibilidad de la propia persona. Es un tema relacionado con los guardadores y con la conveniencia o no de los guardadores. O intervenir directamente los deseos sexuales de estas personas pensando que por tener discapacidad van a tener una sexualidad desordenada necesariamente, pensando que no tienen el derecho a tomar decisiones al respecto. Entonces, creo que una medida previa muy importante es igualar o equilibrar la legislación en torno a que toda la legislación que se refiera a este tema obviamente no considere que la situación de discapacidad hace que se pueda presumir que la persona no está en condiciones de dar su consentimiento, porque hay niveles muy diversos y formas de comprensión muy diversas sobre esto. Se hablaba de la posibilidad de escrutar la voluntad de la persona. Eso muchas veces no se hace, sencillamente se mira la discapacidad como si fuera un diagnóstico. Y por otro lado, si hay que tomar decisiones, ¿no es cierto?, en personas que tienen, por ejemplo, una discapacidad intelectual profunda, que esas decisiones no sean tomadas solamente mirando los intereses de instituciones o de representantes, sino particularmente los intereses de esa persona. Porque, por ejemplo, en España, que se ha escrito mucho sobre este tema, se menciona un asunto que es bien tenebroso. Se dice, esto se hace para evitar hijos no deseados, pero a veces deja, particularmente a la mujer con discapacidad, en la posibilidad sencilla de abusar sexualmente de ella porque no hay resultado. O sea, al fin se produce una situación contraria a lo que se pretende. Y obviamente que teniendo un equilibrio legislativo en esta materia, obviamente el tema de la fiscalización, en primer término es una fiscalización ciudadana, es, en otras palabras, que las organizaciones civiles, las organizaciones de pacientes, las organizaciones de derechos de personas con discapacidad se ocupen, que estas reglamentaciones efectivamente se cumplan y que los temas de consentimiento informado no sean formularios, sino que tengan que ver realmente con la decisión de la persona. En consecuencia, es verdad que hay una decisión libre de una persona mayor de edad de poderse esterilizar, pero no tiene que mirarse como un impositivo social a que porque la persona tiene una discapacidad intelectual tenga que ser esterilizada. Y eso yo creo que es la mejor fiscalización y control que se puede hacer. Perfecto, muchas gracias a ti. Irma, la discapacidad intelectual es un grupo que está muy dejado de lado y eso lo pudimos dar fe de ello en el conversatorio que existió en la Cepal este año. En general, las personas con discapacidad se nos ven como seres asexuados. Incluso hay más de algún documental que ustedes pueden ver en internet que se puede ver a la persona con discapacidad como angelitos. Yo la verdad no sé en qué minuto de la historia nosotros pasamos a ser ángeles. Francamente, porque las personas con discapacidad tenemos vida sexual activa como cualquier otra persona. Entonces, es algo que no me hace mucho sentido. Pero bueno, desde su punto de vista, ¿cómo influye la familia, especialmente en las personas con síndrome de Down, que viven en su gran mayoría en situación de dependencia, incluso en su toma de decisiones con respecto a su propia sexualidad? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo influye la familia? Bueno, la familia es lo peor que puede pasarle a una persona con síndrome de Down en términos de sexualidad. La familia se cree dueño de su sexualidad. Y no solo dueño de su sexualidad, se cree dueño de su vida. Regulan y norman todo lo que sea relacionado, por ejemplo, con el erotismo como anormal. O sea, si tienen una conducta... Yo siempre me hago la misma pregunta. Con los otros hijos, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando descubrieron o uno se da cuenta que ya se está masturbando? ¿Lo llevan al médico? ¿Qué sucede en eso? Pero, sin embargo, a la persona que tiene síndrome de Down, si lo hace a lo mejor más de dos veces al día, ah, no. O sea, casi cae en la categoría de degenerado. Algo raro tiene. Ese es el problema con la familia. También con la relación de pareja. O sea, pololean con chaperón. No puede ser. O sea, no pueden estar solos. Cuando uno, si uno recuerda, en la época cuando uno pololeaba, todo lo que uno buscaba era la instancia de poder estar solo. Porque ahí uno se reconoce, se conoce con la pareja y sabe si quiere seguir más allá. Ellos no tienen esa oportunidad. Yo, ayer conversaba, tuvimos unos invitados españoles que son expertos en el tema y ellos propician las situaciones. Obviamente consensuada con la familia. No con permiso, consensuada. Hacen una salida y existen espacios en que los dejan que las parejas se vayan solos para que se conozcan. O sea, ¿cómo vivimos todos nosotros nuestra sexualidad? No la aprendimos en un libro. No puede haber una mediación. Ni desde la familia, ni desde la institución se entrega información. Pero yo les pregunto a la familia, ¿también van a ser una adecuación para la primera relación sexual? Si eso es espontáneo. Eso es parte de nuestra naturaleza. O sea, vivir la sexualidad es una conducta positiva, no negativa. Eso es lo que yo puedo aportar desde la familia. Ahora, sería importante tener qué piensan ellos. A ellos tenemos que preguntarles. Ahí tenemos que investigar. ¿Usted ha tenido la posibilidad de preguntarle a alguno de ellos? ¿Y cuál es la respuesta que dan? He tenido oportunidad de conversar con hombres y mujeres y por eso me preocupa tanto. Por ejemplo, una mujer me decía que a ella no quería intimar con su pololo. Sin embargo, le decían que tenía que hacerlo. Ahí hay una conducta que no están respetando. Es una vulneración de derechos. Que tenía que hacerlo porque ya estaba en edad de hacerlo. Y ella no quería. Entonces, ¿por qué no se respeta también esa decisión? Y viceversa. O sea, también se incita. Había un joven que me decía que lo trataban, por ejemplo, desde sus pares en el colegio. Esto era en el colegio. Como que él ya era el pavo, el ganso. Porque no lo había hecho. Y él no sabía cómo hacerlo. ¿Por qué no sabía cómo hacerlo? Porque nunca en su familia le habían siquiera explicado. Y él no se atrevía, porque la persona con sí no me aún no se atreve, a preguntar. Porque decía, no, es que mi mamá me va a retar. O sea, ¿cómo lo va a...? Por preguntar. Por preguntar. Mi mamá me va a retar. Porque mi mamá no sabe las cosas que yo miro en internet. Primera cosa. Y que eso, porque todos sabemos lo que miran nuestros hijos, que son adolescentes. Lo que pasa es que uno... Yo, por ejemplo, mi hijo cuando tenía 16 años, yo ya veía y él cambiaba inmediatamente la pantalla. Porque uno está... Y yo entraba a la habitación y él cambiaba la pantalla. Bueno, la persona con sí no me aún generalmente ni siquiera tienen esos espacios. O hablar con sus amigos. ¿Con quién habla uno de sexualidad cuando tiene 13, 14 años? Con las amigas. ¿Y ellos con quién hablan? Porque tienen que hablar con sus pares. Pero si nosotros no les enseñamos y no hay una educación sexual abierta para sacar todos esos tabús, siempre van a quedar, digamos, en esa sombra de que ellos son asexuados, que son los angelitos que tú dices. Yo no tengo ni un angelito en la casa. No le han salido a Alita, ni le van a salir. En mayo, muchas veces me he preguntado qué es. Porque nos miran como ángeles o ser asexuados. Yo digo, ni siquiera sé lo que es un ángel. Por favor, explíquenmelo, porque no me siento excluida como ser humano de un acto sexual o de una vida sexual plena. Muchas gracias, Irma. Carolina, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver un poco. Voy a comenzar con... Voy a intervenir con una experiencia. Como profesional de la salud, me refiero a ti como médico, cuando estuve en mi primer periodo de rehabilitación, después de dos semanas que llegué, después de haber tenido el accidente automovilístico que protagonicé, en cuanto yo llegué a la clínica, una de las principales preguntas que me hicieron fue ¿en este minuto tienes pareja? No, en este minuto no. Entonces no hay nada que hablar respecto a sexualidad. En ese minuto, y lo he dicho en muchas oportunidades, incluso también cuando he conducido el programa, siento que me castraron. Prácticamente me hicieron una histerectomía. Afortunadamente, me pillaron bien parada, en el buen sentido de la palabra, y dije, menos mal que estoy bien para poder enfrentar lo que me acaban de decir, pero estaba muy focalizada en mi rehabilitación física en ese minuto. Siento que hay gran ignorancia y una tremenda responsabilidad de parte de los profesionales de la salud, de educación, que eso también lo vamos a tocar. Entonces mi pregunta es ¿cómo puede influir el profesional de la salud en el profesional de la salud el que no exista el tema de discapacidad y sexualidad dentro de la formación académica? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Segundo, te pido perdón por lo que te tocó escuchar de parte de mi colega. Yo creo que, a ver, lamentablemente, en la formación de los médicos generales, el tema de la sexualidad, aparte de ser una clase de psicología, pasó. Y eso puede ser en quinto año y sería. Después, como especialista, no hay clase de sexualidad. O sea, uno sabe indicar hormonas, anticonceptivas, pero en realidad todo lo que tiene que ver con la relación con el placer, con la vida saludable en relación a la sexualidad, no se aborda, salvo cosas como identidad de género, rol de género. Poder como diagnosticar lo patológico de lo fisiológico y saber cuándo derivar al psiquiatra. Pero a pesar de que el ginecólogo, en teoría, está como en contacto y en relación continua con la mujer, tocar el tema sobre si disfruta su actividad sexual, incluso la población general, no se aborda. Por otro lado, como sociedad, la sexualidad, tampoco la hemos abordado, o sea, yo trabajo también haciendo clases de educación sexual en colegios, generar tarroncha para la población normal hablar de sexualidad. Entonces, cuando a este tema uno le agrega la discapacidad y discapacidad intelectual, que ha sido un área donde yo me he dedicado un poco más, el fondo como que para los pelos o genera bastante alboroto, porque en el fondo ¿a dónde queremos llegar? y yo creo que hoy en día, lamentablemente, para los profesionales de la salud, si a ti te interesa el tema, tú trabajas en el tema. Y eso ha sido como mi propia experiencia. O sea, yo me he ido haciendo roce, me he ido informando, educando con las historias de los pacientes, investigando, viendo experiencias extranjeras. Yo creo que desde los profesionales que estamos trabajando con discapacidad en distintos niveles, deportistas, traumatólogos, etcétera, ginecólogos, pediatras, se tiene que crear movimientos que hagan más, acerquen estos pacientes a la medicina del médico general y después al especialista, porque yo creo que en la medida que uno le pierda el miedo, porque muchas veces discapacidad viene asociada no necesariamente a un accidente, sino que a un síndrome y ya con el puro nombre raro que dice la ficha síndrome de no sé qué, uno se paraliza y no ve a la persona, sino que ve como la enfermedad o ve la lesión y a lo mejor lo que necesita esa persona simplemente es que lo acojan. ¿Te fijas? O sea, tú vas a poder tener actividad sexual igual que todo el resto o vamos a poder apoyarte de cierta y cierta manera en el futuro. Entonces, yo creo que desde los grupos que hoy día trabajamos con personas con distintas discapacidades, de alguna manera tenemos que hacer visible esta necesidad en las escuelas de medicina y permitir también, yo creo que a los mismos pacientes que consultan, que estudiantes puedan estar en esas consultas para que desde jóvenes, en el fondo, mientras uno se está formando, esto pase a ser algo de la normalidad y no algo como nunca lo vi y ahora a lo mejor voy a trabajar, no sé, a alguna zona extrema y es mi primer contacto y me siento solo y abandonado con este tema y no lo voy a tocar y al no tocarlo al final termina siendo un maltrato. Es precisamente por eso que se lo pregunto, porque en muchos centros de rehabilitación o clínica este tema no se toca, diría que en la mayoría. Por lo tanto, en la rehabilitación tan importante como es la kinesiología, la terapia ocupacional, la nutrición, la enfermería, etcétera y todas las herramientas posibles de rehabilitación también debe estar la sexualidad, sin duda. Es tan importante como comer, si es más, dentro de la, si hay aquí algún terapia ocupacional es una actividad de la vida diaria, es una BD, como se le llama terapia ocupacional. Muchas gracias Carolina. Perdón. Esteban, la sexualidad no es tema en realidad ni en las familias ni en el colegio ni tampoco lo es en la formación académica lo acabamos de ver, pero sin embargo las personas con discapacidad tampoco nos preocupamos de conversar este tema entre nosotros. Yo siempre he dicho que hay temas que son, lo veo en trilogía, siempre he dicho que este tema de la discapacidad en general hay tres puntos importantes, uno que le corresponde a nivel gubernamental, otro que tiene que ver con la sociedad civil y otro que tiene que ver con las personas con discapacidad. Sí, nosotros no podemos ser ajenos ni podemos no ser partícipes de que esto cambie. Por lo tanto, me gustaría saber cómo sientes tú que podemos ser nosotros actores principales en este cambio cultural tan necesario. Yo creo que la forma de poder llegar a ser actores principales dentro de esta historia es que se nos dé el espacio que ocupamos, que es el centro de los profesionales son satelitales en este caso a los lesionados, a la persona que tenga algún tipo de diversidad. En la medida que se nos escuche yo creo que vamos a poder ir encontrando ciertos puertos donde vamos a poder ir avanzando. Ahora, pero hay otra cosa que tú apuntaste que es el hecho que ni siquiera lo conversamos entre nosotros, pero también tiene que ver con que la sexualidad como decíamos recién es un tema que saca roncha súper fácil dentro de la norma y en el colectivo es mucho más complicado porque además uno se queda en situación de juicio, en tela de juicio. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de mitos con respecto a la sexualidad de nosotros que es lo que tú decías que somos ángeles o que tenemos una sexualidad exacerbada o hay tantas cosas. O que no la tenemos. O que no la tenemos o que tenemos esta predisposición biológica a tener hijos con también diversidades. Entonces es como algo que hay que mejor castrar. Pero yo creo que en la medida que se nos escuche porque muchas veces nosotros tampoco lo hacemos entre nosotros porque ¿cuál es el periodo o el espacio privado que podemos tener nosotros las personas que tenemos este tipo de características? Es siempre asistido con alguien más. Por lo tanto el terreno privado no es tal. Lo que decías delante tú, Irma, ¿cómo desarrollan la sexualidad cuando uno está buscando una colola a los 14, 15 años lo que está ahí buscando es tratar de quedarte solo para poder ver cómo es la sexualidad, cómo tú puedes conocer a otro, cómo son las caricias. Del punto de vista de nosotros siempre estamos observados, siempre estamos siendo supervisados por otro, siempre estamos siendo administrados por alguien. Entonces eso es lo fundamental. Yo creo que en la medida de que nos pongamos a nosotros como ejes de esta situación y de cierta forma también hagamos sonar nuestra voz reivindicando ciertas cosas. A mí de cierta forma me produce mucha fricción el tema de la discapacidad por... Para mí es un tema peyorativo, es un tema peyorativo llamar a otra persona incapaz. Creo que reconozco en otro ser distinto a mí una persona diversa. Creo que en la medida que nosotros no hagamos esas reivindicaciones vamos a estar lejos de poder ser partícipes siquiera de esta discusión. Entonces en la medida que nosotros nos vayamos articulando y también eso es súper importante hace poco tiempo atrás el Senado hizo un esfuerzo por tratar de catastrar todas las organizaciones y asociaciones que estamos trabajando con respecto al tema. Eso es súper importante poder tener una unificación de criterio entre todas las personas que participamos del colectivo cosa de poder decir mira sabes que realmente con respecto a la sexualidad de los profesionales lo que nosotros necesitamos es este apoyo y no que otro piense en su imaginario intelectual que es lo que necesito yo que es una arbitrariedad. Es por eso que pregunto desde qué punto de vista nosotros podemos abordarlo como personas con discapacidad porque yo también me doy cuenta que es muy fácil darle la responsabilidad a otro en vez de hacerse cargo uno mismo. Yo creo que eso por ejemplo es algo que nosotros estamos tratando de hacernos cargo en la organización de diversidad funcional que está constituida solo por personas que tenemos algún tipo de diversidad y lo que hacemos es poner en la palestra este tipo de temas participar en este tipo de circunstancias en las conversaciones en las que se nos invite en realidad nosotros como organización vamos a donde se nos invite porque creemos que esto es algo que hay que inocular en el resto hay que contagiarlo un poco y eso también hay que contagiarlo al resto del colectivo o sea la agrupación de padres yo encuentro súper respetables las agrupaciones de padres porque son padres pero realmente también me importa muchísimo la agrupación de hijos de esos padres porque los padres no pueden tener la decisión sobre la vida de ellos son ellos solo los que tienen que buscar la forma y nosotros el equipo profesional que estamos pululando alrededor de ellos tenemos que encontrar la forma el camino que nos lleve a poder darnos cuenta de cuál es su particularidad cuál es su diversificación y por lo tanto poder ver de qué forma podemos brindar apoyo gracias Esteban Ángela están los derechos sexuales está la convención internacional también están los derechos de las personas con discapacidad están las leyes la falta de fiscalización etcétera muchísimas cosas pero sin embargo lo que conversamos hay una altísima responsabilidad de parte de las universidades tanto públicas como privadas de tomar este tema y colocarlo sobre la mesa me gustaría saber usted como vicerectora académica de la Universidad Santo Tomás cuál es el compromiso que a partir de hoy podría hacer en adelante que propone para la formación académica en su propia casa de estudio bueno yo me gustaría destacar que hay avanzado ya en la Universidad Santo Tomás sobre este tema porque por proyectos que se ha postulado por la universidad precisamente se ha desarrollado todo lo que es podríamos llamarlo así una política interna de la universidad acerca del tema de la discapacidad en tres etapas que todas están en progreso una es lo que se refiere a diseño universal y accesibilidad física nosotros tenemos sedes por todo el país por lo cual hay que hacer muchísimos ajustes en este sentido no siempre los edificios están pensados aunque son edificios grandes donde se sabe que son para fines educacionales de repente hay por ejemplo tenemos unos laboratorios aquí en Viña que están en una cosa escarpada altísima ¿no es cierto? que yo soy vertigosa entonces yo tengo discapacidad para subir ahí entonces le digo al rector eso tenemos que solucionarlo ¿no? ahí tenemos un tema de accesibilidad y de temas de diseño un segundo tema tiene que ver con todo lo que son los requisitos de ingreso a la universidad porque muchas veces uno estandariza por ejemplo tiene un formulario que tienes que llenar o una entrevista que tienes que dar entonces buscar las fórmulas para que distintas diversidades puedan cumplir esos requisitos de ingreso y contar con el personal preparado para ello que es un tema ¿no? la oportunidad necesaria exacto porque a veces la persona no puede porque tiene que hacer un resumen de por qué quiere entrar a la carrera o usted tiene que dirigirse a tal parte o cambiarse a otra en eso estamos trabajando fuertemente y lo tercero que es lo más de fondo es el tema de los contenidos nosotros tenemos todo un área de formación general en la universidad que tiene que ver con lo que se llaman ramos sellos o sea ramos que imprimen cierta cierta enseñanza valórica particularmente en favor de la protección del ser humano en favor de la familia en favor de la libertad etcétera pero en esto nosotros hemos incluido ahora los temas de inclusión que nos parecen muy importantes tanto a propósito de la discapacidad como lo que nosotros podemos llamar inclusión educativa nosotros somos especialmente nos dirigimos especialmente a los alumnos más carenciados de diversos puntos de vista en consecuencia el tema de la inclusión educativa es un tema muy importante para nosotros y una de las variables que dificultan la inclusión es obviamente las diversidades y los requerimientos especiales entonces en eso estamos avanzando y de ese punto de vista es muy interesante tener estos encuentros porque también a uno le direccionan a otros temas que son importantes en cuanto a que cada uno de los alumnos son individuos son personas con necesidades todas diversas y que a veces nosotros estamos pensando en el desarrollo y en las posibilidades de ese alumno de salir adelante con su carrera pero hay temas de fondo de su vida personal que también tenemos que ocupar y que hacen que sea un sujeto integral y pueda avanzar cuando yo estoy limitado emocionalmente o tengo pocas posibilidades de desarrollo en muchas áreas estudiar también es una tarea difícil y la idea es hacerlo integralmente Muchas gracias me gustaría también acotar que el término de accesibilidad no tiene que ver solamente con las rampas o con los ascensores el término de accesibilidad estamos hablando de diseño universal de accesibilidad universal y eso quiere decir que si una persona también con discapacidad visual quiere ingresar sea por visita o bien dentro del lugar de estudios que sea estudiante la persona con discapacidad visual necesita ya sea placas en braille o altavoces que indiquen dónde está el baño dónde están los ascensores dónde está la biblioteca la accesibilidad no tiene solamente que ver con las rampas y con los ascensores tiene que ver con algo sensorial entonces es muy importante que si van a tener si hay personales aquí personas del tema de la educación que quieren incorporar dentro de sus universidades centros de formación técnica o institutos que consideren que no solamente es la persona en silla de ruedas con una adecuación para el baño no es solamente eso es también lenguaje braille es también si existe la posibilidad de una persona con discapacidad auditiva que considere a alguien que tenga lengua de señas sea capaz de comunicarse con él eso sí es accesibilidad universal Irma ¿cuál es la propuesta dentro de las políticas públicas? ¿qué harías considerando por supuesto la vida sexual y afectiva de las personas con discapacidad considerando que es un derecho inalienable? es complejo porque pareciera que tenemos que legislar el derecho a tener derecho eso es lo que yo siento cuando o sea el derecho a la sexualidad es algo que es inherente a los derechos humanos es algo con lo que uno nace es algo con lo que ni siquiera se tendría que legislar es un tema cultural un tema de actitud desde el Estado desde las familias y hay que devolverle el derecho legítimo a quien le pertenece que son las personas en situación de discapacidad yo creo que ahí nosotros mismos le negamos el derecho que ellos tienen porque no le damos oportunidad nos sentimos como dije al principio como familia dueños de la sexualidad de nuestros hijos en situación de discapacidad y dueños a decidir por ello y desde el Estado y ahí me voy a pasar al tema de la esterilización no está tipificado como delito y es un delito o sea esterilizar a una persona en situación de discapacidad es un delito y no está tipificado como delito porque nosotros ya lo averiguamos es una falta y eso ya no puede ser ahí tenemos la convención de los derechos de las personas con discapacidad sin embargo no se ha hecho un paralelo qué es lo que hay y qué es lo que debemos hacer qué es lo que debemos ajustar entonces todas esas cosas a uno de repente le dan como desesperanza porque uno siente que se está luchando por algo tratando de hacer cambios culturales pero desde el Estado de Chile desde las personas que tienen que mover la maquinaria no se mueve o se mueve muy lentamente y el tema de la sexualidad es un tema que yo digo ni siquiera deberíamos estarlo discutiendo eso es lo que voy a decir no es tema la esterilización no se debería estar discutiendo si eso es un delito es un acto escuenésico te das cuenta entonces nosotros discutimos cosas que no deberíamos estar discutiendo y ahí nos damos cuenta que estamos muy mal en cuanto a políticas públicas en Chile esa sería mi respuesta muchas gracias Irma Carolina hemos hablado de la responsabilidad de la familia y también a nivel académico pero también existe como lo conversábamos la responsabilidad del área médica y te lo digo porque siento certeramente que el médico tiene el deber de educar a sus pacientes cosa que se hace muy poco sin excusa del tiempo muchas veces hablan de que tienen 15 minutos o solamente 20 minutos para atender a los pacientes pero sin embargo yo creo que hay dos opciones o das los peores 20 minutos o das tus mejores 15 minutos o 20 minutos en esos 15 minutos tú les puedes mejorar la vida de una persona o destruírsela en 15 minutos es por esa razón que te quiero hacer la siguiente pregunta ¿qué se debe hacer por parte del colegio médico hospitales clínicas para dar a entender a ese médico que esta educación también es su responsabilidad? a ver toda la razón de que en el fondo lo que diga el médico va a influir en la vida de la persona digamos en un beneficio o en un perjuicio yo creo que a ver cuando uno habla de sobre todo sobre todo el tema de la educación en sexualidad hoy día creo que se ha abierto una especialidad nueva en la medicina que es como para la etapa del adolescente para toda la población normal donde la idea es como tratar de atender a esos jóvenes en consultas más largas con personal más afín a ese grupo etario donde la idea es poder conversar cuáles son sus necesidades y ahí se dan momentos de educación o sea ahí hay realmente consejería consejería que en el fondo uno puede explicar el ciclo reproductivo explicar métodos de anticoncepción factores de riesgo y esto se trabaja por pediatra y ginecólogos infantiles ahora la masa crítica especialista todavía es mínima o sea falta va a llegar a poder cubrir la necesidad de toda la población entonces yo creo que como de política pública claro que se incentiven que hayan más cupos para entrar a esas especialidades y que ojalá a esas especialidades si se les reserve un poco más de tiempo porque en el fondo uno en 15 minutos a veces cuesta hacer como una consejería y yo personalmente me tomo el tiempo y bueno la última va a tener que esperar a lo mejor 40 minutos si es que yo me tomo 20 minutos con la primera y así en adelante digamos ahora lo que la alternativa que yo he encontrado es que grupos o sea hablando en el tema como de educación en sexualidad para hijos o jóvenes con discapacidad intelectual yo he encontrado que los papás son unos muy buenos aliados porque por ejemplo yo me di cuenta que en mi formación yo no sabía cómo llegar a cada persona que tenía discapacidad intelectual pero yo dije si sé cómo llegar a esos papás y esos papás si conocen a sus hijos y saben cómo aprende mejor su hijo entonces hemos ofrecido por ejemplo en el equipo de genética una vez del hospital padre Hurtado la enfermera jefe invitó a los papás que participan por ejemplo en el control de seguimiento de niños y jóvenes con síndrome de Down y se hizo un taller entonces ahí aprovechamos de hacer como una educación masiva entre comillas en cuatro sesiones para los papás donde podían traer sus dudas se discutieron hicimos talleres de cosas prácticas por ejemplo cómo enfrentar preguntas tan simples como de dónde vienen los hijos cómo se tiene actividad sexual pero una manera en que los papás pudieran tener el contenido adecuado y la manera de transmitirlo adecuado y con ejemplos y de adaptaciones de cómo poder hacer esto entonces ahí yo siento que uno en el fondo los 15 minutos que a lo mejor tenemos en la consulta que va a ser para chequear ciertas cosas médicas pueden ser complementados con esta educación en el fondo en paralela si es que se organizan los grupos ahora creo que los papás en los centros lo ideal es que se hagan un trabajo multidisciplinario en el fondo porque los 15 minutos a lo mejor con el traumatólogo van a ser muy específicos en eso pero si él detecta que hay una necesidad en sexualidad va a poder derivarlo a otro y ahí en el fondo van a ser los 15 tuyos más los 15 míos vamos a poder como profundizar y mejorar en el fondo el tema de la educación en sexualidad y por otro lado creo que esto tiene que partir desde ojalá para la población general desde muy temprano en el fondo normalizando cuáles son las partes del cuerpo porque en el fondo yo digo los papás o sea usted le enseña los deditos las manitos pero se toca el genital y usted cambia la cara entonces no lo celebra tanto como cuando descubrió los dedos entonces en el fondo porque puede ser que nazca con la discapacidad pero puede ser que la discapacidad llegue más adelante pero por eso tiene que ser algo normal dentro de la vida y dentro de la educación yo creo que el médico tiene que enseñar sexualidad que al final es autocuidado es saber qué es lo privado y lo público te fijas cómo relacionarse con otras personas cómo respetar el metro cuadrado al otro cómo entender la feminidad y la masculinidad y eso yo creo que no es una vez en 15 minutos sino que va a ser como en el trayecto de su contacto en la vida con el médico donde se va a tener que desarrollar esto perfecto muchas gracias Carolina Esteban al tener una discapacidad ya sea adquirido congénita hay un cambio de las sensaciones a nivel físico de la sensibilidad incluso de los puntos de erógenos también cambian Esteban tu opinión por favor respecto a la masturbación como una herramienta de autoconocimiento creo que la masturbación como una herramienta de autoconocimiento es fundamental o sea es una es una etapa por la que pasamos además la mayoría de las personas a no ser que se castren socialmente y que sea algo que sea impedido por otros además creo que la masturbación pensándolo en un aspecto siempre tendemos a pensarlo en un aspecto genital de inmediato cuando también la masturbación es practicada por mucha gente que no tiene tampoco acceso a sus genitales es por eso que la figura del terapeuta asistente sexual es importantísima en la medida que tienes algún tipo de diversidad que te impide que tú puedas explorar tu propio cuerpo por lo tanto se hace ahí muy muy importante la necesidad de asistencia de apoyo y de un externo que te puede ayudar a explorar tu cuerpo creo que también hay que dejar un poco esta mirada que tenemos de la sexualidad también netamente como algo genitalizado algo netamente que conlleva copulaciones cuando realmente cuando tienes algún accidente por ejemplo y tienes que adecuarte de nuevo a tu cuerpo te das cuenta que el cuerpo tiene una funcionalidad nueva o sea por eso que yo no comulgo con el término de discapacidad sino que yo me doy cuenta que mi cuerpo tuvo una diversificación funcional contextual ahora después del accidente por lo tanto creo que la exploración y la autoexploración es fundamental o sea además la sexualidad creo que es una de las áreas de expresión humana por naturaleza o sea debemos prestar la atención sí o sí Ángela ¿cuáles serían las estrategias de fiscalización óptimas dentro del marco jurídico chileno que ustedes proponen para que la temática de la salud mental sea priorizada? Bueno el tema de la salud mental desde luego en general es un tema que no ha tenido mucho reflejo y se siguen por ejemplo utilizando una serie de lenguaje que viene del siglo XIX se habla de enajenado se habla de la persona demente se habla aún aún todo esto son palabras que se usan todavía el enajenado se usa en el código penal el demente se usa en el código civil los intervalos lúcidos se usan en el código civil yo creo que hay las cosas para poderlas fiscalizar y para poder darle un verdadero sentido cabida a los derechos o sea que realmente tengan algo adentro los derechos es extremadamente importante el lenguaje porque el derecho se compone de palabras y en consecuencia cuando se dice las personas se pueden casar salvo que no es menor el tema o se puede tener la tuición o se puede tener la patria potestad de los hijos salvo que todos esos lenguajes del derecho no son cosas románticas son realidades materiales y esto y esto de las enajenaciones y otras cosas son cosas de una geometría variable entonces cabe cualquier cosa ahí y obviamente que la la cicatría la medicina y la ciencia van por otro rumbo muy lejano entonces un primer tema para poder fiscalizar que realmente los derechos se materialicen es que tengamos leyes de una mediana actualidad del punto de vista de lo que realmente la ciencia nos demuestra y nos permite saber por ejemplo por decir un ejemplo para no ocupar demasiado tiempo los niveles de competencia son medibles médicamente hace mucho tiempo pero nosotros seguimos hablando de incapacidad o de capacidad no de competencia entonces un mecanismo sin duda que es muy eficiente es una definición actual de los conceptos segundo que es un tema que solo lo menciono porque es un tema que tiene una gran cabida es el tema aquí hablábamos de la accesibilidad a los lugares o la posibilidad de desenvolverse en los lugares hay un tema de la accesibilidad a la justicia extremadamente importante en las personas con discapacidad ¿por qué hay una instancia a veces de vulneración? porque esa persona no puede ni demandar ni denunciar no tiene cómo no tiene el medio físico no tiene quién y muchas veces a quién podría denunciar es quien está a cargo con el respeto enorme a los guardadores por cierto me refiero a situaciones puntuales hay gente que hace un verdadero apostolado de cuidado de personas que tienen distintas discapacidades y necesitan apoyo pero o instituciones que a veces no se puede no puede haber una queja porque no hay esa herramienta entonces ese es otro elemento muy importante la accesibilidad a la justicia que si una persona es víctima ¿no es cierto? como se decía antes de una esterilización forzada pueda defenderse que haya herramientas legales para defenderse que haya un espacio de protección de los derechos de muy fácil acceso los tribunales no tienen un diseño universal ir a un tribunal ya es una cosa heroica para la persona que tiene un problema para poder subir escaleras o movilizarse y por último me parece importante lo que decíamos antes o sea el tema del colectivo de las organizaciones civiles es un tema fundamental no se trata de judicializar todo pero sí de poder observarlo hacerlo visible es muy importante muchas gracias Irma el tabú el mito y el estigma social son parte importante de la deuda que tienen las familias frente a la sexualidad ¿de qué manera propones un cambio social para que las personas en situación de discapacidad gocen de sus plenos derechos tanto sexuales como reproductivos partiendo por su núcleo familiar? bueno partiendo por su núcleo familiar el tema es que nosotros somos producto de una educación tabú y tiene mucho que ver cómo se relacionaron mis padres conmigo en cuanto a la sexualidad y cómo yo me relaciono con nuestros hijos ese es todo un tema porque por ejemplo a mí y mis padres poco y nada me hablaron por eso vuelvo a lo mismo y yo aprendí con las amigas uno investiga y esa instancia no la tienen nuestros hijos en situación de discapacidad ahora esto se puede revertir porque se pueden organizar desde las instituciones en sesiones de familia o como tú decías desde la ayuda médica pero ¿qué es lo que nosotros queremos? formar los grupos de autogestores que sean las propias personas en situación de discapacidad que demanden la información por eso le pregunto eso a Esteban eso es lo que necesitamos que ellos y sacarle lo negativo sacarle lo malo que ellos mismos demanden la información porque eso es lo que necesitamos la familia nunca se va a abrir al diálogo hay que abrir al diálogo pero la familia porque viene de una como de una generación en que la sexualidad fue tabú entonces es muy difícil ahora podríamos hacerlo tal vez con los hermanos los hermanos serían nuestros grandes aliados que ellos podrían generar esos diálogos con sus propios hermanos yo creo que por ahí va la cosa ahora a mí me encantaría que por ejemplo en esta sesión estuvieran entre el público personas con síndrome de Down si estamos hablando de ellos ahora yo recojo lo que tú dices por ejemplo Fundación Down 21 Chile el objetivo yo siempre lo digo es desaparecer y me quedan mirando como no nosotros no tenemos que existir más no tenemos que ser necesarios son ellos los que tienen que estar y yo aspiro que algún día en la comisión de la 1 de la 1 va a haber una persona con síndrome de Down defendiendo sus derechos con un apoyo obvio sí con un apoyo y ahí vamos a ver la intensidad de los apoyos pero son ellos los que tienen que estar en esta mesa demandando sus derechos nosotros podemos estar siempre atrás asesorando apoyando pero son ellos como dice la convención nada sobre nosotros sin nosotros eso sería digamos el aporte que puedo hacer gracias Carolina mi última pregunta para ti la accesibilidad como lo comentaba más un tiempo atrás no consta solamente de las rampas y los ascensores sino que también den acceso óptimo a la información ¿puedes por favor enseñarles cuál es el deber del profesional o del médico de la salud frente a la dignidad en situación de discapacidad? tú como profesional de la salud ¿me puedes definir la palabra dignidad desde el área médica? a ver yo creo que yo creo que la dignidad significa pararse y mirar al que está al frente como si fuera uno mismo o sea tomarlo en su conjunto no quitarle pedazos ni ponerle cuentos encima sino que mirarlo como otro ser humano y que él hoy día necesita mi ayuda como yo mañana puedo necesitarla de él ¿te fijas? entonces yo creo que a ver muchas veces en la educación médica o en las distintas carreras profesionales a uno le enseñan a ser técnicamente bueno en un área como no sé sepa construir las mejores fuentes de Chile que no se caigan con los terremotos sepa sacar las histerectomías por la paroscopía y uno es muy hábil en ese aspecto y cuando uno se está formando también ve que eso es todo y goza con esto entonces yo creo que de alguna manera tenemos que ser atractivos como la parte espiritual la parte como psicológica de incluir los valores y la dignidad de las personas durante la formación para que eso en el fondo no sea una pregunta ¿te fijas? sino que sea algo natural así como yo sé qué técnica voy a usar si alguien tiene un quiste de un ovario y necesita sacarlo para mí debería ser natural también preguntar por las necesidades sexuales de esa persona ¿te fijas? entonces yo creo que en nuestra formación de alguna manera tenemos que introducir al ser humano como un todo y no solamente como una parte biológica a la cual le podemos poner y sacar cosas para que funcione según lo que nosotros esperamos que funcione así que yo siento que no sé esa es mi visión de la INEA muchas gracias Carolina muchas gracias Ángela muchas gracias Irma y Esteban